En la cita que somos los chilenos, Pedro Rubinot nos cuenta su historia de cuando va al mall y lo hacen atender a la gente. Creo que la otra vez andaba caminando y le dijeron que limpiaron los vidrios de un auto y así nació esta canción que se llama Es Difícil Ser Moreno. Soy Moreno, Moreno al Chile, tú quieres por donde lo mire, corre en la calle ya es un pinito y nunca promueve el sol, así tan pobre como el señor, como fue el tímico doctor, con la jurita, con el consultorio, con el abril, bueno en un lado. Tú le preparo y llegaría, porque aparta pegamos la celestina, a pichar y gajos, pero ahora hay plástico, ahora vamos ríos para bañarnos. Si nos llevamos con un auto listo, ahora que yo limpio los vidrios, oh oh oh, Moreno en una pieza, oh oh oh, que no sabes. Es Moreno en mi llave es mar, oh oh oh, lo aseguro que vas a probar, oh oh oh, no corres, vete por mi favor, no corres, es extremista. Es que mi hija está fuendo, pobre y de fe lo quiezo, es difícil de Saúl, con el rojo sacro azul. Si nos pasaba toda la moda, oh oh oh, y sueltas como la pola, oh oh oh, y sueltas como la pola, oh oh, lakar y gala es pura, rosa. Es todavía, por lo que sue, no tremendo de broma, oh 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 oh, si se que aparezco, pa'so. remarks es Правita es altar con ese muerto pobre y de fe lo quiezo, va ante su stay, es Caúl, con el rojo sacro azul. ¡Ay no! Gracias por ver el video.